México, el presidente de la Cámara de Diputados, el priista Edgar Romo, pidió al virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, que se tome con responsabilidad la reducción de salarios en la Administración Pública Federal. También puedes leer, con millonaria cantidad Cámara despide a diputados, es una decisión que él habrá de tomar, pero lo que espera la ciudadanía es que se tome con responsabilidad, que se tome no de una manera populista, sino de una manera responsable, que le sirva al país, indicó en entrevista en el recinto legislativo de San Lázaro, sobre el anuncio de AML o de reducir su salario cuando tome el cargo en diciembre. Cámara de Diputados Foto, reforma también puedes leer. Este es el sueldo que tendrá AML o como presidente de México destacó que le corresponderá a la Cámara, más que al Poder Ejecutivo, hacer los ajustes salariales que sean necesarios. Y al aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación del 2019, el Poder Legislativo deberá tomar cartas en el asunto para saber cómo recompensar a los servidores públicos de este país, que finalmente es un gremio muy amplio de familias que trabajan, que sirven a nuestro país y que por justicia, antes de tomar cualquier decisión hacia abajo o hacia arriba en los salarios, deberá hacerse los estudios correspondientes de manera más responsable, subrayó el legislador de Nuevo León. También puedes leer. Conoce los 50 alineamientos con los que AML o combatirá la corrupción. Cito que ya en la Constitución existe un monto máximo de salarios en el sector público, que es que ningún funcionario puede ganar más que el presidente. Mencionó que ante la decisión de López Obrador de bajar el monto de su salario como presidente de la República, se tiene que hacer un análisis mayor de las responsabilidades que desempeñan los servidores. Cualquier incremento o cualquier decremento del salario público que sea con responsabilidad, que exista una evaluación del cargo que se desempeña, de la responsabilidad que se desempeña, dijo Edgar Romo. Foto, reforma de lo contrario, lo único que se hace es debilitar a las instituciones públicas. Agregó que se deben fortalecer instituciones y garantizar que funcionen con recursos suficientes con racionalidad y eficiencia, entonces, lo más responsable es una evaluación general, en donde se determine la responsabilidad del cargo que cada uno desempeña y lo que por corresponsabilidad deberá tener, como salario, preciso. Esta nota incluye información de, reforms en esta nota, función pública AML o diputado o servidores públicos salarios.